¡Ey, ey! Y las estrellas, y las estrellas Tan, tan, tan alta Como la luna Tan, tan, tan alta Tan alta como tú y como yo, mi luna Y a tomar el cohete para viajar ¡Ey, ey! Para viajar hacia la luna Nos hemos dado cuenta que rota ya está ¡Sí, sí! Que rota ya está Que rota ya está Tan, tan, tan alta Como la luna Tan, tan, tan alta Tan alta como tú y como yo, mi luna Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey, ey! Como la luna Como la luna Playa Alberca Piscina Pileta Vamos a la playa Deja la pantalla Ponte la gorra y las anclas Lleva la cubeta También la toalla Que nos vamos todos a la playa Vamos a la alberca Que hay que disfrutar Vamos todos juntos a nadar Ponte la cremita y lente del sol Para así pasarte lo mejor Vamos a la piscina Todos a nadar Va a ser una fiesta muy genial Con nuestras canciones Todos a bailar Cada día es un día especial En la pileta Vamos a nadar Todos a la fiesta musical ¡Qué emocionante y refrescante! Baila, canta, reír hasta el final ¡Uno, dos, tres, cuatro! Vamos a la playa Deja la pantalla Ponte la gorra y las anclas Lleva la cubeta También la toalla Que nos vamos todos a la playa Cucín y colitas tocan la sartén Pum, pum, pum Pum, pum, pum Cucín y colitas tocan la sartén ¡Es tan genial! Cucín y colitas quieren hacer ruido Pum, pum, pum Pum, pum, pum Cucín y colitas quieren hacer ruido Sin parar ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Cleó y Maripi están meditando! ¡Om, om, om! ¡Om, om, om, om! ¡Cleó y Maripi están meditando! ¡Quieren paz! ¡Gracias! ¡ placement! Cucín y colitas quieren hacer ruido Pum, pum, pum Pum, pum, pum Cucín y colitas quieren hacer ruido Sin parar Tete en su cuarto con su robot, cranc, 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 cranc Tete en su cuarto con su robot, no molestar Cupín y colitas quieren hacer ruido, pum, 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 pum Cupín y colitas quieren hacer ruido sin parar Pelucín el artista pinta un cuadro, brus, 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 brus Pelucín el artista pinta un cuadro y busca inspiración Cupín y colitas quieren jugar Sniff, 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 sniff Cupín y colitas quieren jugar con los demás La familia Telerín hace ruido, pum, 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 pum La familia Telerín hace ruido y es genial Merida Tite dedo, tite dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Mano dedo, mano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Cucin dedo, cucin dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal te va? Gracias.